Pues ya hemos dado otra vueltecita por el Torre Sevilla, os voy a enseñar lo que he visto. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntada Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un pequeño haul de Primar, que la verdad es que no es que haya muchas, muchas, muchas cosas, pero es verdad que si no os lo enseño rápido después las cosas se terminan porque en Prima es I y lo que te encuentres, si te gusta llevártelo porque nunca más se volverá a repetir. Así que bueno, como sabéis yo ya donde voy a comprar es al Primar de aquí de Sevilla, pero antes de enseñaros lo que compré ahí en Primar os quiero enseñar un par de cositas que no son de Primar pero que son de ahora nuevas y me las habéis visto por Instagram y aunque por allí os he respondido os he dicho dónde, pero bueno, por aquí lo veis más gente a la vez. Una cosa son estos pendientes que son los que me los puse en Nochebuena, son de Stradivarius, su precio original es de 9,99 y imagino que ahora pues estarán más baratillos. Y la otra cosita es este bolsito de aquí de Parfois que fue uno de mis regalitos del Amigo Invisible, como veis es súper bonito de serpiente, tiene la cadenita para ponértelo de bandolera y eso y bueno, como fue un regalo la verdad es que no sé el precio, pero igual imagino que ahora estará rebajado. De todas maneras, si están en web tanto los pendientes como el bolso, en la cajita de información os los dejo. Lo primero que os voy a enseñar son medias que compré, vale, que ya las he ido usando, pero bueno, he cogido los cartoncitos para enseñároslos. Primero son estas de aquí, que son tres paredes de media de un grosor de 100 y que me costaron 7 euros, vale, las tres aunque no estuvieran ahí. Y bueno, a mí las medias de prima me van muy bien, dan mucha talla, las hay de un montón de grosores y bueno, pues las de 100 son más o menos las que suelo utilizar para diario y salen súper bien de precio. Yo antes me compraba en H&M las medias y una media te valía 10 euros y estas me dan el mismo avión, así que medias de primar forever. Estas de aquí, que estas sí os las voy a enseñar, que las he cogido y las tengo aquí en persona, pero bueno, os enseñé primero el cartoncito por si las queréis ver. Como veis es una sola media que vale 5 euros y es de un grosor de 200, vale, esta es bastante más gordita. ¿Qué es lo diferente de estas medias con las otras? Pues os lo voy a contar. Yo esas medias se las vi a una chica de Instagram que es que no recuerdo quién es ahora mismo. Yo creo que es un gran invento, o al menos es una cosa que a mí me viene de maravilla, porque yo normalmente me suelo poner para diario deportivas, entonces encima de las medias o las botas me pongo calcetines. Y entonces estos son unas medias normales, vale, que no son leotardos, son medias, pero después, a ver si se aprecia ahí, si se ve, ¿no? En lo que es la parte del pie lleva un calcetín y esto es comodísimo, así ya no me tengo que poner las medias y los calcetines. Es verdad que esta una te vale 5 euros y las otras eran 3 medias, 7 euros, pero vamos que aún así 5 euros en unas medias, además, súper gorditas, ya os digo que son de 200, me parece un chollazo de la vida, vamos. Yo soy mucho de pendientes de aro y me compré junto con Patria medias, por eso no os voy a enseñar el cartoncito básicamente, porque no lo tengo. Un pack que venían 3 pares de argollas así plateadas que costó 4 euros, ¿vale? Las argollas son todas exactamente iguales, son de estas plateadas con brillitos, lo que pasa que con distinto tamaño. Estas son las más grandes, que son las que yo me quedé, y las dos más pequeñitas, pues se las quedó Patria. Pero bueno, 3 pares de argollas por 4 euros y más estas que son así como más especiales con brillitos, me parece maravilloso. Y aparte, pues yo me compré este paquetito también de argollas, que estas me costaron 2 pares de argollas, 2 euros, lo que sea, que te salen a 1 euro cada una. Estas son bastante más grandes y son, estas primeras de aquí, son prácticamente lisas y estas tienen como un pequeño labradito, pero muy poquito, ¿sabes? Y yo es que este tipo de argollas las uso mucho a diario, se van poniendo feillas y por 2 euros, 2 pares de argollas, está de lujo. Esto que os enseño por aquí, yo lo había visto por Instagram o por Facebook o algo a gente de Madrid, o sea, gente de Madrid que la habían visto y se la habían comprado en el primar de Gran Vía, ya hace meses. Y yo le tenía ganas, digo, a ver si llega aquí a Sevilla, no sé qué, y llegó. ¿Qué es lo que es? Pues un kit de mascarillas de 2,50, vale 2,50. Entonces trae como diferentes utensilios para tú hacerte las mascarillas en casa, o a mí sobre todo para las que vienen en sobrecitos y eso, que son supuestamente de un par de usos así, y que, yo que sé, que me es más engorroso, pues yo esto es que lo veo súper bien. Y viene el bol, viene una espátula, viene una brochita que tiene toda la pinta de ser una porquería, pero bueno, no sé, a mí es que por el rollo esto del bol y la espátula y todo, porque ya antes es verdad que lo que cogía era un utensilio de la cocina, pero yo que sé, que después lo fríe que no pasa nada. Pero no sé, me gusta más tener un utensilio para cada cosa, ¿sabes? Lo de la cocina, lo de la cocina, lo de la cara para la cara. O sea, te lo voy a abrir si queréis. ¡Qué brutazo es! A ver, al coño. Lo primero que trae es esta brocha, que efectivamente es una porquería de brocha, una espatulita, que esto está súper bien, incluso para las cremas hidratantes y toques, a mí muchas veces con las uñas, cógele con el dedo, se me queda, y con esto aquí yo lo coge mejor. Después el bol, para prepararte aquí todas las cosas, los guarretines, que yo, por ejemplo, para el pelo sí que me hago mascarillas caseras, mezclo distintas cosas, y estas cucharitas que serán como medidores, ¿no? ¿Pone la medido o algo? Ah, mira, sí. Ah, no. Sí, ¿no? A ver. Ah, sí, te ponen aquí las midas de todo, hija, por dos euros y medio. ¿Qué más quiere, coño? Me ha encantado este kit. Acabo de descubrir ahora mismo que me ha encantado. Esta cajita de regalos maravillosa la compré anteriormente en Primar, pero no os la pude enseñar porque fue uno de los regalitos que le metí a Cris en el Amigo Invisible, y claro, Cris ve mis vídeos, entonces esto no os lo podía haber enseñado en su momento. Pero no me digáis que esto no es súper mono, porque yo cuando se lo compré a Cris me costó 6 euros, ¿vale? Y se ve súper bonita la caja con la tarjeta y la tasa una locura. Y ahora, pues estaba rebajada a 3 euros, y yo me quedé con las ganas de la tasa, pero digo, tía, ve que 6 euros no es que sea caro, ni mucho menos, pero para mí misma, ¿no? Para un regalo y eso, aunque les regale más cosas, ¿eh? No les regale esto nada más. El caso, que estaba allí con la etiquetita roja de 3 euros, y pues me la he comprado para mí, para mis entrañas. Ahora os voy a enseñar tres prendas de ropa que me he comprado. Una de ellas es esta camiseta básica de manga corta, es una talla XL y me costó 2,70. Esta es la típica camiseta que están en las mesas y que les ha ido un montón de dibujitos. Y bueno, pues una camiseta básica, muy mona, de lunares, amarillo y azul marino, con el fondo blanco, no sé. Yo la vi muy mona y por 2,70 euros a mi alma, ¿qué más le vas a pedir a la vida? Después me compré un jersey de estampado de leopardo, porque como mi niña no tiene nada de leopardo. Pues claro, fue entrar a la tienda y estaba allí puesto. Y digo, ¿me estás llamando? Efectivamente, aquí está. 16 euros. Está bien, porque después esto te va a alzar y de 30 euros no baja. Es un jersey, pues así, anchito, de leopardo, en tonos grises y negros. Que en tonos grises y negros, tengo que decir, en mi defensa, que no tengo nada. Pero, ¿qué es lo maravilloso? O sea, el jersey ya es maravilloso en sí. Pero el detalle que tiene abajo, tanto en lo que es el cuerpo, como en las manguitas, esta rayita rosa, fluo. Me encanta a mí. ¿Y qué talla me cogí yo? La XL. Me ultra flipa, la verdad. Y después pasa como con el jersey de leopardo en tonos marrones que yo tengo, que me lo compré en agosto. Muchas me habéis dicho, ay, me encanta el jersey, ya no lo encuentro. Yo lo vi, pero hacía mucha cariño me lo compré. Ah, pues ahora te has quedado sin el, pues yo estoy igual. Lo vi y dije, pa' mí. Y ya por último, ya os he dicho, que es que no me había comprado muchas cosas, pero bueno, estas cosas vuelan. Os enseño este vestido camisero, también de leopardo. Porque ella es así. Es una talla 46, me costó 16 euros. Y como veis, es un tono, veis marrones, pero también con el toquecito de rosa. Hijo, ¿a mí qué quieres que te diga? A mí que estas cosas me encantan, estos vestiditos así. Esto me parece grandioso. Y yo, pues nada, me lo he tenido que comprar. ¿Qué quieres que te diga? La vida es así, es que no... No puedo decir otra cosa. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas han sido mis últimas compritas de primar. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Que si os he generado ansia viva con algo, pues que vayáis y que lo encontréis. Y bueno, pues si es así, podéis darme un like, suscribiros al canal, patatín, patatán. Y no olvidéis que en este vídeo que os dejo por aquí arriba, todavía hay un sorteo activo. Así que id a verlo y apuntaros. Chao. 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 Chao.